En este vídeo voy a explicar cómo descomponer números decimales. Primeramente decir que un número decimal está formado por una parte entera, que sería el número o los números que hay a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que son los números o el número que hay a la derecha de la coma. En el primer ejemplo, 65 sería la parte entera y 217 sería la parte decimal. Serían dos décimas, una centésima y siete milésimas. Pues bien, vamos a comenzar escribiendo el lugar que ocupa cada número. Serían seis decenas, escribimos seis de mayúscula de decenas, más cinco unidades, cinco, u mayúscula de unidades, más dos décimas, dos de minúscula de décimas, más una centésima, una c minúscula de centésimas, más siete milésimas. Siete m minúscula de milésimas. Ahora vamos a descomponer en unidades la parte entera, ¿de acuerdo? Y en trocitos o porciones, la parte decimal. Hacemos otra flechita para abajo y comenzamos. Seis decenas son 60 unidades. Como bien sabéis, una decena es igual a 10 unidades. Seis por diez, 60, ¿de acuerdo? Escribimos 60 más 5 unidades sueltas. 60 más 5 es igual a 65. Ya tenemos descompuesta la parte entera. Ahora vamos a descomponer la parte decimal. La parte decimal siempre va a empezar con cero coma, ¿de acuerdo? Cero coma dos, que serían dos décimas. Más cero coma cero uno. Para descomponer las centésimas tenemos que completar con un cero para el hueco de las décimas, ¿de acuerdo? Más cero coma cero uno más cero coma cero siete. Para descomponer las milésimas tenemos que completar con dos ceros a la izquierda, ¿de acuerdo? Uno para las décimas y otro para las centésimas. Venga, es muy sencillo. Cero coma cero coma cero siete. A continuación vamos a descomponer el siguiente número. Nueve coma trescientos seis. Comenzamos con las unidades. Hacemos una flechita para arriba. Nueve unidades. Nueve u mayúscula de unidades. Nueve unidades más tres décimas. Tres de minúscula de décimas. Más cero centésimas. No es necesario ponerlo porque no es nada. Obviamente seis milésimas. Seis m de milésimas. Seguidamente vamos a descomponer el número en unidades y en porciones. La parte decimal, obviamente, que serían nueve unidades más... Como os he dicho anteriormente, la parte decimal vamos a comenzar con cero coma. Cero coma tres décimas. ¿De acuerdo? El cero, repito, no se pone. Más cero coma cero cero seis. Como os he dicho, para descomponer las milésimas, completamos con dos ceros a la izquierda del seis. En este caso, o a la derecha de la coma. Venga, seguimos. Cuarenta y uno coma ocho. Vamos a hacer una flechita para arriba. Serían cuatro decenas, cuatro de mayúscula de decenas, más una unidad, una, un mayúscula de unidad, más ocho décimas. Ocho de minúscula de décimas. Y para terminar, vamos a descomponer los siguientes números decimales. Vamos a comenzar con el número cuatrocientos treinta y cinco coma seiscientos veintinueve o cuatrocientos treinta y cinco puntos seiscientos veintinueve. Vamos a hacer las dos flechitas. Y comenzamos la descomposición, que serían cuatro centenas. Mirad, unidades, decenas y centenas. Escribimos cuatro c mayúscula de centenas, más tres decenas. Tres de mayúscula de decenas. Más cinco unidades. Cinco. Un mayúscula de unidades. Más seis décimas. Seis de minúscula de décimas. Más dos centésimas. Dos c minúscula de centésimas. Más nueve milésimas. Nueve eme minúscula de milésimas. Vamos a seguir descomponiendo. Cuatro centenas serían cuatrocientas unidades. Como bien sabéis, una centena son cien unidades. Por consiguiente, cuatro centenas serían cuatro por cien, cuatrocientas unidades. Venga, vamos a escribir cuatrocientas unidades más tres decenas son treinta unidades. Una decena son diez unidades. Tres por diez, treinta. Más cinco unidades sueltas. Ya hemos descompuesto la parte entera. Cuatrocientos más treinta más cinco. Cuatrocientos treinta y cinco. Ahora vamos a descomponer la parte decimal. Más cero coma... Repito, siempre comenzamos con cero coma. Seis a las décimas no hay que agregarle ningún número a la izquierda del seis. Más cero coma cero dos. A las centésimas sí. Le añadimos un cero a la izquierda del dos. Más cero coma cero cero nueve. Y a las milésimas le añadimos dos ceros a la izquierda. ¿De acuerdo? Cero coma cero cero nueve. Vamos a seguir. Sesenta y siete coma treinta y cuatro milésimas. O cero treinta y cuatro. Pues bien, vamos a comenzar haciendo las dos flechitas. ¿De acuerdo? Venga. Serían seis decenas. Escribimos. Seis de mayúscula de decenas. Más siete unidades. Siete. Un mayúscula de unidades. Más el cero de las décimas. No lo escribimos, ¿de acuerdo? Tres centésimas. Más tres c minúscula de centésimas. Más cuatro milésimas. Cuatro m minúscula de milésimas. Vamos a seguir descomponiendo. Seis decenas son igual o es igual a sesenta unidades. Sesenta más siete unidades sueltas. Sesenta más siete es igual a sesenta y siete. Ya hemos descompuesto la parte entera. ¿De acuerdo? Más las décimas, como es un cero, repito, no vamos a escribir nada. Tres centésimas, que sería cero coma un cero para las décimas y el tres para las centésimas. Completamos con un cero. Más cero coma cero coma cero cuatro milésimas. ¿De acuerdo? Completamos con dos ceros. Décimas, centésimas y milésimas. Y por último, vamos a descomponer el número 26 coma ochenta y cinco o 26 punto ochenta y cinco. Vamos a comenzar realizando las dos flechitas y empezamos. Serían dos decenas, dos de mayúscula de decenas, más seis unidades, seis, un mayúscula de unidades, más ocho décimas, ocho de minúscula de décimas, más cinco centésimas. Cinco, c minúscula de centésimas. Dos decenas es igual a veinte unidades. Dos por diez, veinte. Veinte más seis unidades sueltas. Veinte más seis es igual a veintiséis. A la parte entera. Más, como os he dicho anteriormente, comenzamos con cero coma para descomponer la parte decimal. Cero coma ocho. Ocho décimas. No completamos con ningún cero más. ¿De acuerdo? Más cero coma cero cinco. Completamos con un cero para descomponer las centésimas. ¿De acuerdo? Un cero a la izquierda del cinco. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale me gusta y compártelo. Gracias y un saludo.